El próximo 4 de noviembre en Oxford se realizará la tercera conferencia CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y la Universidad de Oxford. Destacados académicos y expertos debatirán sobre los desafíos que plantea la informalidad en América Latina. Los panelistas analizarán las consecuencias políticas y distributivas de las variaciones en el trabajo informal. Asiste al evento o síguelo en vivo por www.caf.com y nuestras redes sociales durante todo el día. Gracias. 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 Gracias.